En tanto, el Ministerio de Obras Públicas trabaja a brisa para entregar una serie de importantes obras de infraestructura vial antes de culminar el actual periodo de gobierno. Durante la gestión de Gonzalo Castillo, el Ministerio de Obras Públicas ha impactado 18.000 kilómetros de caminos vecinales y 6.000 kilómetros de carreteras en diferentes zonas del país. El funcionario habló del tema al participar en el almuerzo de Multimedios del Caribe.